...de Alemania Nooooooooooooooooooooooooooooooo Bueno, este es de Camerún No...No How ¿Qué se llama de Camerún? ¿Ponemos la trampa? Si, ponemos ¡Pero! ¡Es Messi! ¡Es Messi! ¡MESI! ¡Pero! ¡Es Messi! ¡Mes Messi! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué buena onda, chabón! ¡Adivinen! ¡Adivinen! ¡Vamos! ¡Messi leyenda! ¡Vamos! ¡Marcelo Grossovich! ¡Y uno es Messi! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Se estuvo conchito! ¡Me salió a mí! ¡A la maja le salió! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Messi! ¡Messi! ¡Toco a Messi! ¡Toco a Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo de su madre! ¡Te amo, Leo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡A ver, que te tocó! ¡Mostrame que te tocó! ¡Me tocó! ¡Ay! ¡Me tocó Messi! ¡No! ¡Te tocó Messi! chosen a ver, a ver, a ver, a ver, siוק! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡La gente se convirtió! ¡Let's go! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!